Y ya le decía, este video con el que arrancamos este el jueves pasó cuando un conductor de la tercera edad ocupó con su auto un lugar destinado para personas con discapacidad, pero que supuestamente lo ocupa de manera cotidiana el juez quinto de lo familiar en Jalisco, Edgar Tello. El video muestra a una persona con un martillo en la mano parada al lado de una camioneta. Y entonces, entonces es cuando aparece el juez Edgar Tello y amenaza al conductor con romper el vidrio de la ventanilla si no abre la puerta. Como no hay respuesta, el juez ordena a su asistente que proceda. Y procede. Dos martillazos golpean la ventanilla, pero no se rompe. Un hombre de barba detiene la agresión y pide que respeten a la persona que está dentro del automóvil, ya que se trata de alguien de la tercera edad. Y aunque no lo fuera, ese no es el actuar, desde luego. Mucho menos de un juez ni de la gente que trabaja para él. El juez le pregunta si tiene alguna relación con el conductor, pero el hombre le señala que no es la forma de solucionar el problema. Algunas versiones en redes sociales señalan que el juez intentaba llevar a cabo una diligencia y que por esta razón querían hacer bajar a la persona de la camioneta. Sin embargo, el hombre de barba le insiste que cualquiera que sea el motivo, una agresión de este tipo no es la forma correcta para solucionar el problema. Escuche. ¿Es un señor en la tercera edad? O sea, respeten los derechos humanos, ¿no? ¿O no? Y después sus negocios, cabrón. ¿No? Afortunadamente no tengo ningún problema. ¿Ah, no tienes? No. Ándale, pues. Pero me haces todas las formas. ¿Tiene un cerrajero todavía? ¿Se descende? Bueno, así las cosas. ¿Qué opinión le merece a usted? Esto esperamos todos sus comentarios y también todas sus denuncias a las plataformas digitales de Noticieros Televisa usando el hashtag Las Noticias con Daniel.